Casi todos sabemos qué, pero no lo sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama sufrir, al que quiere pretenderme vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. Y el que ya no puede pensar en todo, 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 todo El que quiere, pretende, olvida y nunca llora, y nunca llora El que le trato puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero todos sabemos hablar El amanece el cielo, luz de la pared, total plenitud Es el mar que no tiene finales, la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que le des la carne y la flor Es busca del oscuro rincón Es un poder, agonía y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que nada no puede pensar en todo, a todo lo va, el que quiere perder, te olvida y nunca llora, y nunca llora, el que no puede jugar, el amor no conoce el final, es que no sabemos qué. El que nada no puede pensar en todo, a todo lo va, el que quiere perder, te olvida y nunca llora, y nunca llora, el que no puede jugar, 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 el que no puede jugar de la vida de la vida de la vida de la vida en que todos sabremos pero pocos sabremos 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 amar amar ¡Gracias!